¡Miau! ¡Miii, mii, 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 mii! ¡Comingo de Family Show! ¡Ya empezó! ¡Hice un montón de comida deliciosa! ¡Por favor, sírvete! ¿Por qué no estás comiendo? ¿Estás bien? ¡Espera! ¡Llamaré a la doctora! Soy una doctora Wio, wio, wio Botitín ¡Listo! Estetoscopio ¡Listo! ¿Quién me necesita? La doctora está aquí ¡Ahí estás! Soy una doctora Wio, wio, wio Termómetro ¡Listo! Checaré ¡Tu temperatura! ¡Oh! ¡Oh! ¡Tienes fiebre! Soy una doctora Wio, wio, wio ¡Necesitas medicina! ¡Jejeje! ¡Di aaa! ¡Bebe, por favor! ¡Yay! ¡Ya se siente mejor! ¡Ya puedes jugar! ¡Jejeje! ¡Au! ¡Oh! ¡Oh! ¡Papi! ¡Te lastimaste! ¡Llamaré a la doctora! ¡Cariño! ¡Espera! ¡Uf! Soy una doctora Wio, wio, wio Botiquín ¡Listo! Estetoscopio ¡Listo! ¿Quién me necesita? La doctora está aquí ¡Soy yo! Soy una doctora Wio, wio, wio ¡Déjame limpiar tu herida! ¡No dolerá! ¡Papi, no tengas miedo! ¡Ok! ¡Soy una doctora! Wio, 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 wio ¡Es hora de vendar tu herida! ¡No estés nervioso! ¡Yay! ¡Ya está! ¡Ahora me siento mucho mejor! ¡Mmm! ¡Genial! ¡Gracias cariño! ¡Oh! ¡No! ¡No soy cariño! ¡Soy una doctora! ¡Ja, ja, ja! ¿Está bien, doctora? ¡Ajá! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Meow! ¿Sabes lo que es un médico domiciliario? ¡Hola! Cuando estás enfermo o te lastimas, los médicos domiciliarios van a tu casa y te cuidan. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! También pueden visitar tu casa para realizarte un chequeo médico. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Gracias, doctora! ¡Adiós!